La reforma tributaria avanza el paro nacional en rechazo a esta reforma. ¡Viva el paro nacional! Israel y las milicias palestinas islamistas. Dado a conocer públicamente, el 4 de septiembre del 2012 se inició el proceso de paz entre el gobierno de Juan Manuel Santos y la guerrilla de la FARC-EP. Las negociaciones se extendieron hasta la firma del acuerdo final del 24 de noviembre del 2016, después que el primer acuerdo del mismo año no fuera respaldado mediante plebiscito y lo precediera un proceso de negociación con los sectores que promovieron el no en las votaciones. A cinco años de la refrendación del acuerdo final de paz por el Congreso de la República, el actual consejero presidencial, Emilio Archila, subraya lo que para el gobierno nacional constituyen avances en la construcción de paz como el robustecimiento presupuestal de la justicia transicional, las garantías para que el Partido Comunes participe en el escenario electoral con tranquilidad, la renovación de la ley de víctimas disponiendo de un billón de pesos para las reparaciones individuales, la inversión económica en los municipios más afectados por la violencia y la pobreza en el país, entre otros. Pero en contraste, sobresalen preocupantes cifras de excombatientes de la FARC, asesinados desde noviembre del 2016 hasta hoy. Al respecto, se pronuncia el profesor Alejo Vargas, director del Centro de Pensamiento y Seguimiento al Diálogo de Paz. Tenemos que en primer lugar recordar que se perdió el plebiscito que se colocó a consideración de los colombianos, así hubiera sido por un margen pequeño, eso mostró que había un porcentaje importante de la sociedad en contra. Y esas mismas fuerzas que ganaron el plebiscito fue las que ganaron la elección presidencial al año siguiente. Por eso el gobierno que tenemos no es un gobierno al que se le puede exigir mayor compromiso con el acuerdo. Sin embargo, tenemos que decir que la implementación ha traído cosas importantes. La primera, evidentemente que la guerrilla de las FARC, la guerrilla más poderosa militarmente que ha habido en la historia colombiana, ya no existe, dejó sus armas, las entregó a misión de Naciones Unidas y están en un proceso con dificultades de reincorporación en lo político, lo económico, lo social. En segundo lugar, tenemos hoy día un estatuto de la oposición que es un elemento muy positivo para la democracia colombiana y eso es también parte del acuerdo. En tercer lugar, tenemos ya los 16 programas de desarrollo con enfoque territorial. Desde lo pendiente y negativo, lo más preocupante ha sido el asesinato de excombatientes de las FARC y de cientos de líderes sociales que evidentemente eso deja una preocupación sobre incumplimientos por parte del Estado colombiano. Bueno, yo creo que la construcción de paz tiene dos grandes ejes fundamentales. Primero, una implementación integral del acuerdo con las FARC y esa tiene que ser la tarea muy seguramente ya del próximo gobierno, porque el actual continuará ejecutando, pero no mucho más que lo que ha venido haciendo. En segundo lugar, un gobierno que asume en serio la posibilidad de un acuerdo con el ELN para lograr que efectivamente el conflicto armado se termine. Pero adicionalmente, si queremos terminar con las violencias, hay que definir una política para el sometimiento de la justicia de los grupos criminales. Y en tercer lugar, hay que decir que hay que darle un impulso muy grande al tema de la reconciliación nacional, porque yo creo que las heridas de la guerra están todavía muy vivas en Colombia, hay demasiados odios y esa es una tarea en la cual tiene que trabajar tanto los miembros de las antiguas FARC como también desde el gobierno, desde el Estado, porque se requiere que hayan pedidos y acciones que ayuden a cicatrizar las heridas del conflicto. No es simplemente con que dejaron las armas y que ahora están en la vida civil. No, se requieren mucho más acciones que yo diría con más humildad, con mayor voluntad de ayudar a ese proceso de reconciliación nacional. Gracias.